Bien, muy buenas noches, muy buenas noches y muy buenas noches. Aunque estamos trabajando en el episodio de Quédate en Casa Aprendiendo, y estamos en esta semana, estos problemas funcionan para toda la vida y vamos a explicarlos. En primer lugar, tenemos que mencionar que vamos a trabajar con tres niveles. Primer nivel, todos los valores a sustituir son positivos. Los polinomios no tienen coeficientes. Segundo nivel, vamos a poder sustituir valores negativos y positivos. Y los polinomios no tienen coeficientes, aparte del 1. Y tercer nivel, los polinomios tienen coeficientes distintos del 1. Y vamos a sustituir con valores positivos y negativos. Quédate en casa y quédate aprendiendo. Gracias. Y mira a continuación la primera parte. Primer nivel y primer ejemplo. Tenemos el polinomio menos D más D cuadrado menos D cubo. Y vemos que delante de menos D hay un menos 1, delante de D cuadrado hay un más 1, delante de D al cubo hay un menos 1. Esos son los coeficientes. Y valorar si D vale 9. En el primer paso, en lugar de escribir la D, vamos a escribir entre paréntesis el valor a sustituir. Y nos queda menos 9 más 9 al cuadrado menos 9 elevado al cubo. El siguiente paso será hacer las operaciones. Siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso, será resolver las potencias. 9 al cuadrado tiene precedencia, se puede y se debe hacer antes. 9 al cuadrado es 81 y 9 al cubo es 729. Seguimos conservándolos en paréntesis. Esta es una práctica muy importante. Siguiente paso, siguiente paso, siguiente paso es cancelar paréntesis. Haciendo la multiplicación de signos. Menos por más nos daría menos, menos 9. Luego más por más nos daría más, más 81. Y finalmente menos por más nos daría menos, menos 729. Y ya estamos listos para el último paso. Siguiente paso es hacer las operaciones. Por el tiempo, vamos a demostrarlo usando la calculadora de Windows. Y entonces vamos a escribir los valores como menos 9 más 81 menos 729. Y el resultado nos va a dar menos 657. Y bien, y bien, y bien. Ahora esto es la respuesta y es lo que pretende lograr el problema. Respuesta es menos 657. Y este es el primer nivel. Gracias.